Piensan que si se quedan con el INE, como está, van a poder contar con un instrumento para el fraude, están completamente equivocados. La gente ya no acepta el fraude y el dinero, porque la reforma a la Constitución que nosotros propusimos es disminuir el dinero que se entrega a los partidos. Todo eso lo cuidaron y es comprensible que esta élite corrupta defienda el fraude electoral, porque han hecho uno, dos, tres, diez, veinte fraudes, siempre, por décadas. Lo que es lamentable es que no sólo es esta agrupación o esta élite fraudulenta de mapaches los que impiden una reforma constitucional para hacer valer a plenitud la democracia, sino que engañan a millones. Entonces, los engañados, muchos con buen nivel académico…